¡Buenas, buenas, gente! Vamos a continuar con esto y vamos a seguir a tope, ¿no? Bueno, ya hemos acabado con la sala de los menesteres He dejado un poquito de luz nocturna de esta que nos han puesto aquí el nomete Y dicho esto, bueno, he desbloqueado lo único para tener varios hechizos puestos Os lo enseño rápidamente, ¿vale? Básicamente esto, así, tal cual Cuatro puntos, pum, pum, pum Y de momento, pues así vamos gestionando y vamos muy rápido con ello, ¿vale? Dicho esto, tenemos que tener un montón de cosas a medias Bueno, creo que correos, correos por la lechuza Tengo 17.000 millones ¿Este qué dice? Le he ayudado con la entrega, a ver si te interese Ven a pociones Vale, son secundarias y demás, ¿no? Vale, ¿qué tenemos aquí a modo de...? Vale, tarea del profesor Sarp Compra y usa una poción de concentración Compra las pociones edurus y máxima de ambas a la vez, ¿vale? Y pone aquí de pulso, ok, un montón de secundarias Y la sombra de la bóveda Reúnete con Sebastián Para que me enseñe con fringo Venga, vamos a hacer la principal, va Ya haremos secundarias Ok Eh... Del tirón, venga, por del tirón Torre de astronomía ¡Let's go! Por aquí Hola, crack Ya he descansado Cuéntame ¿Qué pasa con la vida? Sebastián ¿Cuánto tiempo? Es verdad Me alegro de que recibieras mi lechuza Tengo algo que enseñarte Primero, gracias por lo que hiciste en la biblioteca No es nada Scribner intentó castigarme Pero tengo formas de librarme de esas cosas Bueno, te la cargaste por mí Y eso no es poca cosa ¿Encontraste lo que andabas buscando? Así es Pero faltaba algo No sé si este es el lugar indicado para hablar de ello Entendido Podemos hablar más dentro de un momento En la bóveda Ni siquiera los profesores la conocen Bueno, eso te crees tú ¡Eso te crees tú! Por aquí Venga, la sombra de la bóveda Let's go Vámonos ¿Nos ponemos para ponernos invisibles ya o no? Aquí hay un pasaje secreto Está bien oculto Venga Este sabe de todo, ¿eh? Bóveda ¡Pillín! No me la estarás jugando, ¿no? No nos la estarás jugando Que nos ponemos agresivos ¡Vámonos! ¿Y él por qué no entra si vamos a hablar con él? Pregunto ¿Cómo has encontrado este sitio? Por mi amigo, Ominis Gond ¡Rebelio! La bóveda Solíamos jugar a los Gobstones aquí continuamente ¡Madre mía, loco! Con mi hermana, Anne Adoraba el dichoso juego Vale No que fuera por perder contra ella de nuevo Juré a Ominis que cuidaría este lugar Así que, por favor, que quede entre nosotros Vale, vale No se fía de nadie Pero ha confiado en mí desde el día que nos conocimos No querría estropear eso ¿A quién le hablas? Estamos aquí casi todos los días Nunca nos han pillado Venga, vamos Let's go Cuéntame más Creo que conocí a Ominis en pociones O fue en herbología Sí, en alguna clase He notado que usa la varita para recorrer el castillo Así es, pero no sé cómo Ominis nació ciego Y no hay hechizo capaz de revertir eso Su varita parece tener vida propia Aunque no me extraña Ollivander siempre dice que la varita elige al mago ¿Así encontró este lugar? No, alguien de su familia lo conocía Los Gont están llenos de secretos Nunca he oído a nadie más hablar de esto Y desde luego, nunca he visto a nadie más aquí Repito, no menciones esto a nadie Sobre todo a Ominis No siente mucho aprecio ni por su familia ni por sus secretos Pero este sitio es especial para él Entendido Pero, ¿por qué Ominis no siente mucho aprecio por su familia? Su familia paterna desciende por vía directa de Salazar Slytherin Uno de los cuatro fundadores de Hogwarts La mayoría están obsesionados con la pureza de la sangre Ominis no los soporta Y será el primero en decírtelo El caso es que la bóveda ha sido un lugar perfecto para escapar de ojos curiosos E incluso para practicar hechizos prohibidos ¿De verdad? ¿Como cuáles? Como la maldición explosiva Los profesores dicen que no es un hechizo apropiado para los alumnos Claro, claro Cortarrollos Una buena educación mágica debe incluir toda la magia Eso es Eso pienso yo exactamente Un hechizo como con Fringo solo es peligroso de verdad sin entrenamiento Esta magia no hay que prohibirla, sino enseñarla de forma apropiada Lo cierto es que me gustan las formas más ígneas de la magia Pero deberías aprender Todo el fueguito, ¿eh? Aquí puedo enseñarte de forma segura Venga Con Fringo Quizá tardes un poco en pillarle el tranquilo ¿Saguro? Pongo a prueba Imita el movimiento de mi varita El conjuro es con Fringo Venga Con Fringo para ti Vamos a tardar un poco en esto A ver, mira Pam 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 Listo Con Fringo Que te Fringo Así se hace ¿Quieres ponerlo a prueba? Let's go Céntrate en los objetivos A ver Mmm Vale, vamos a probar esto Cargarnos la bóveda Prueba con los candelabros Ambos tienen sus usos Pero ya verás Con Fringo Bien hecho Eso es Espera Sí, 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 tranquilo Está allá a lo lejos Con Fringo Estamos a tope de con Fringo Vámonos ¿Cómo está ya esto? Ya empezamos Ya empezamos Que lo he disfrutado Como un veneno La primera vez que Ominis y yo Practicamos con Fringo Nos quemamos las cejas Ay Habría pagado por ver eso Yo también Juré que nunca lo dejaríamos Ese hechizo tiene algo adictivo Que no desaparece con el tiempo Quiero conocer más hechizos así Este es exactamente El tipo de magia Que esperaba aprender Pues hay más He pasado mucho tiempo aquí Practicando hechizos similares Aunque la verdad es que No hablé a Ann Y a Ominis De todos ellos Anda, pillón Más que locura, eh Sin Ann no es lo mismo Siento lo de tu hermana Si hay algo que pueda hacer Cuidado ahí La próxima vez que vaya a Felcroft Podrías venirte Y conoces a Ann Le vendría bien animarse un poco Venga, me encantaría Tú dime cuándo y nos vemos Echa de menos Hogwarts Está encerrada en casa Con nuestro guardián El tío Solomon Por desgracia También lo conocerás a él Conocer más alumnos Es precisamente lo que necesita Será un placer Genial Por cierto Venga Retomando la historia Dijiste que faltaba algo En lo que encontraste En la biblioteca ¿Podría tener algo que ver Con Víctor Rookwood? En Hogsmeade No te confundió Con otra persona, ¿no? No se te escapa nada Te diré lo que pueda A ver Ya estamos Rookwood y Runrock Intentan recuperar algo Que creen que robé De una cámara de Gringotts ¿Gringotts? ¿Cuándo has estado allí? El profesor Fig y yo Acabamos ahí Tras el ataque del dragón Había un traslador ¿Un traslador? ¿A Gringotts? No sé Es un poco complicado Te escucho No sé si... Es que no te fíjese aquí Ni de tu abuela, tú Al libro que encontré En la sección prohibida Le faltaban varias páginas De eso va todo Lástima No pensé que me fueras A decepcionar Con una respuesta tan vaga Ah, se siente Supongo que con Rookwood Y Runrock Detrás de ti Se impone practicar Un poco más La maldición explosiva Venga A tope con ello Puedes estar aquí el tiempo que quieras Y recuerda Este sitio Queda entre nosotros Vale, vale Pero escúchame Te mandaré una lechuza Cuando vaya a Feldcroft Ya está, ¿no? ¿Me vas a enseñar más? Con fringo Toma Pa' ti pa' siempre Nos vamos Sal de la bóveda Estoy saliendo de la bóveda Si me dejas Gracias Un detalle por tu parte Oh Hola, Sebastián Los han pillado Espera Hazte el loco Hazte el loco Hazte el loco Hazte el loco Hazte el muerto Me he tropezado con ella Esa sala Se llama La bóveda Anda Bueno, estaba explorando Y de repente Me encontré En un pasadizo Muy raro No me mientas Ya estamos Nadie se tropieza Con esa sala Te lo ha dicho Sebastián ¿No? Vamos a ver Como se te escape Una sola mención A este lugar Ni tu querido Profesor Figg Podrá ayudarte Cuidadito, ¿eh? Mi padre es amigo Del director No tengo el menor Reparo en usar Ese contacto Si lo necesito Otra vez Por segunda vez No hace falta Que me amenaces No tienes por qué Amenazarme No voy a decirle Nada a nadie De tu bóveda Y Sebastián Es un buen amigo No deberías pensar mal De él tan rápido No necesito Que me hables De mi amigo Más antiguo Muchas gracias Ominis Me refería Sé a qué te referías Sebastián Ya se mete En suficientes problemas No necesita tu ayuda Me estás cayendo gordo, ¿eh? Es que ¡Ay! Esa múscate los pies Cámbiate de botas Esqueroso ¡Manazabe! La sombra de las bóvedas Dan una vueltecita al mundo A ver dónde acabamos ¡Confringo! ¡Uh, uh, 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 uh! Vamos a cambiar esto Porque me vuelvo loco Me vuelvo loco Vale Oye, tengo el de ¿Eh? No he reparado nada Ya Pero mira ¿Cuántas llevo de estas? 4 de 50 Madre mía Reparo He completado 30 Ahora me piden 50 Anda Le doy el correo Ya está Montado de nuevo Vamos a ver ¿Y si luego desaparecer? ¿Qué tengo? Este Profesor Ven a verme He descubierto algo En el guardapelo Que encontraremos en Gringotts Oye, oma Oye, oma Que se viene guardapelacos Tú A ver Secretos de guardapelos Venga ¿Dónde nos vamos? Sácate el mapita Sácate el mapita Que tú lo sabes Yo lo sé Me gustaría enseñarle Wingardium Leviosa Se puede usar Para hacer levitar objetos Un momento En cuanto realice Las tareas obligatorias Venga a verme Después de clase Wingardium Leviosa ¡Loco! El Leviosa Famoso Todavía Eso es en el piso de arriba Hmm Hmm Interesante Interesante el piso de arriba Muy interesante Bueno, vamos a ver A ver Sigue por aquí Sigue por allá A ver Gira por aquí Entramos Entramos Gracias Entramos Un poquito de frente Subimos Y lo tenemos A ver que nos cuenta Venga Dale candela Pues claro Me has dicho que venga Vamos Cuéntame cosas Por fin Venga El ministro Spavin Habla por los codos No dejaba de despotricar Sobre dragones rebeldes No quería oír nada Sobre duendes Hablando de lo cual Profesor Han pasado muchas cosas En su ausencia Nick casi decapitado Me pidió que cogiera Rosbiff podrido De la cocina ¿Rosbiff podrido? Sí A mí también me pareció raro Pero llevamos el Rosbiff A ser Podmore Del club de cazadores Sin cabeza ¿Ha conocido al club de cazadores Sin cabeza? Seguro que ha sido Inter Sí Y luego tuve que buscar La cabeza de Richard Jackdow Entre las calabazas Para que me contara Cómo murió ¿Quién diablos es Richard Jackdow? Fue alumno aquí Hace mucho tiempo Me habló De una cueva secreta Fui allí Y justo al lado Del esqueleto De Jackdow Encontré Las demás páginas ¿Tiene las páginas? ¿Sí? Sí Y como Jackdow Había seguido el mapa Que contenían Cuando encontré Las páginas Encontré La ubicación del mapa No es nada menos Que una sala Bajo Hogwarts ¿Por qué no me sorprende? ¿Vamos? Esperaba esa reacción Ah Y tenemos que llevar el libro Sin el libro No hay tu tía Así que vamos Sin melancolía Es como rimo Es como rimo Venga Por cierto La sala se llama Cámara de los mapas Se llena de agua Y allí nos espera Un retrato de Percival Rackham El profesor Rackham Estoy deseando Conocer Salta crack No está difícil Es evidente Que Peeves Las robó Y que Jackdow Se las robó a él Ah Peeves Espera que me escondo Espera que me escondo Ahora hacemos así 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 Eh Que no te vea Venga Me lo llevo dos Ven Let's go Hace lo mismo que yo Como mola Confringo Has lanzado un confringo No Ah Ya no hace lo mismo que yo Vamos tú Lumus Ole Ole libro Y pensar Que siempre Lo hemos tenido Debajo Que sonrisilla Picarona Pon el libro ahí encima Venga No busques más Pon el libro ya Esto promete Venga Arreal Un colibrus Uri Vámonos El megapazo Que guapo Que haces Cada estrellita Es un mundo Si si La estás liando Si si Eso es Hogsmeade Y esto El bosque Prohibido Y como no Hogwarts Que Maravilla A tope de mapa Tu chica Habla de sus mujeres Bueno Vamos a ver Hola Ya tengo el libro Espera que me acerco Y tengo un invitado Por cierto Profesor Rackham Hemos puesto el libro En el pedestal Como pidió Y este es mi Mentor El profesor Fig ¿Cómo está Profesor Fig? Y usted Joven Ve ahora Porque tenía Que regresar Con el libro A tope de libro También entiendo Por qué llama A esto La cámara de los mapas El que haya llegado Tan lejos Me indica Que posee Una capacidad Mágica Extraordinaria El number one Me llama Una capacidad Cuyo potencial Y poder Liberará Si demuestra Su valía La ubicación De cada una De las cuatro pruebas Irá apareciendo En el mapa Supondrán Todo un desafío Y le darán acceso A un valiosísimo Conocimiento Deberá completarla Sin recibir ayuda ¿Recuerda La imagen Del pensadero Que vio En mi cámara De Gringotts? Refrescame un poco Tengo presente Haber visto El recuerdo Pero he olvidado Algunos detalles Mi amigo Charles Y yo Hablábamos Del traslador Y de las pruebas Que crearíamos Para quien pudiese Ver rastros De magia Antigua Correcto Charles Es otro De los guardianes Un puesto Que nos asignamos Siglos a Por el saber Que hemos tenido Que jurar Mantener Oculto Hasta Tal vez Ahora Así que Ni el pasadizo De sus ruinas A Gringotts Ni la cámara acorazada Ni la sección prohibida Ni dar con esta sala Eran pruebas Eran una parte Importante Del viaje Pero no De la aprendizaje No obstante El hecho De que haya llegado Tan lejos Es una buena señal Las pruebas Se idearon Para garantizar Que el poder Y el conocimiento Que hemos mantenido Tanto tiempo En secreto No caigan En malas manos Pondrán a prueba Sus capacidades Tanto innatas Como aprendidas Pero de igual Importancia Es que todo Cuanto contemple Al completar Las pruebas Ayudará Que decida Qué hacer Con todo Lo que compartimos Necesitará Paciencia Las pruebas Tienen mucho Que enseñarle Llevará tiempo Okidoki Me temo Que no podemos Permitirnos Ese lujo Hemos esperado Mucho Profesor Figg Seguro Que un poco Más Respetuosamente Señor Aunque no sé Qué secreto Guarda Si sé Que aquí Mi joven Acompañante Ha visto Rastros Rastros De una poderosa Magia oscura En manos De los duendes Y encontramos Un duende Más poderoso De lo habitual Con magia Así Cuando nos íbamos De su cámara De Gringotts Quizás sea Ya demasiado Tarde Si que es Una grave Noticia Joven Dígame Confía En el profesor Figg Si Entonces En vista De su considerable Habilidad Y todo Cuanto ya Ha logrado Comenzaremos Encontrará La ubicación De la primera prueba Marcada En el mapa Que tiene debajo Aunque el profesor Figg Puede ayudar A localizar Las pruebas Solo puede Completarlas Alguien Con nuestra capacidad Echamos un vistazo Venga ¿Te hayas preguntado Si confiamos En él? Me da que pensar Puede que la haya visto La torre No me suena Es que no me da tiempo Verla Quizás Su joven Acompañante No ha viajado Tanto Como usted Piensa Como su mentor Lo mínimo Que puedo hacer Es ir delante Para comprobar Que es seguro Venga Cuando pueda ¿Sabe algo De la torre? Dijo Que conocía Esa torre Te puede Contarme Sobre ella Me temo Que no mucho He pasado Por ahí Decenas De veces Está al norte De Hogsmeade Perfecto Según recuerdo Parece abandonada Sin embargo Está claro Que la torre Oculta Más de lo que se ve A simple vista Venga Busca la torre Al norte Perfecto Hasta entonces Tenga cuidado Cuidadísimo Y no diga a nadie A dónde va Ni de dónde vengo Vengo Por el camino Yo me entretengo La cámara De los mapas Vale Entonces yo entiendo Que Vamos al mundo En primer lugar ¿Cómo vamos de inventario? Que luego se nos complica esto A ver Esto nos mejora Esto nos mejora Aquí tenemos una mejora Que de momento Vamos poniendo ahí Te has quitado Te lo has puesto Cosas de la vida Nada por aquí Nada por allá Y aquí Esta mejora Pues venga No se han aplicado Atributos Vale Pues por el momento Tirorí que te vi Bueno pues Ahora No, no Perdón, perdón El mapa El mapa El mapa El mapa El mapa El mapa Una torre al norte Ah, esta torre de aquí Entiendo que es ¿No? Sí, sí, sí Tengo mucho que explorar ¿Eh? Vale Pues Sí Una torre al norte Tiene pinta de ser esto El viejo loco Vamos a venirnos aquí Vamos a venirnos ahí Vendemos Y a partir de ahí Ya nos movemos Venga, vale Completa la tarea Para aprender hechizos Como te obligan Eh Ay, aquí no puedo utilizar el este Vale No puedo utilizarlo Vale, no pasa nada No pasa nada 950 metros Para allá Escúchame Compréndelo Hacia dos ¿Dónde? La prueba de Ragnar Vale Está a 50 metros por allí Pues ya que estamos aquí Aprovechamos Vamos a darle un Accio Un accio Efectivamente Aún no tengo el de desbloquear Bueno A ver Aquí ya si no No Voy a pulsar ¡Eh! No me tiro esas cosas Recójala ahora mismo ¿Ya puedo? No me dejaban montar en escoba ¿Por qué? Entra aquí No sé dónde estamos ¡Uh! ¡Rebelio! ¡Rebelio! Queremos que salgas con vida de aquí Hola ¿Qué haces? Buenas Perdona Estoy un poco alterada Estoy regañando algunas plantas Por escupir y mordisquear Pero bueno Plantas Se pongo que es mi culpa Por poner más de cuatro Por macetero Por cierto Me llamo Beatriz Green Pero puedes dirigirte a mí Como señora Green Vale Green Te doy la bienvenida A Timófila y Canaleja Cuidado con las mandrágoras Si no hubiese esta demanda Constante de antídotos No tendría que almacenar Tantas de estas plantitas Excepto para maldiciones Claro Y bueno Si has sufrido una petrificación Este es el lugar adecuado Ten cuidado De no tirar las mandrágoras Es tu vida lo que te juegas Si se desentierran Y yo no tengo ganas De recoger luego Pero bueno Dice que alguien murió aquí A ver ¿Puedo ver sus productos? Venga ya Ya Para Para Que te hablas Para que te hablas No queremos que nos hables Bueno ¿Qué te parece si te mostramos lo que hay? Venga ¿Qué te parece si vendo Lo que son mis cosas? Eso es Venga Muy bien Muy rico Vale ¿Qué tenemos por aquí? Semillas de manticora china 600 Capacidad de cultivar mandrágoras En macetas pequeñas Y 1050 para las grandes Vale Cositas y cosas de la sala De los menesteres Abonos ricos No entiendes Que puedes salir de las plantas Para mejorar la cosecha O sea Muchas cositas Va Nos vamos Gracias Ven Lo que cuesta Es aguantarte Como mola el del cuadro Yo quiero el noriterrinco ese Ven aquí Cofre Dame mis cosas Que me las has robado Y el otro Cogemos el otro cofre Venga ya que estamos Ah pero está por fuera Sí Let's go Vámonos A veces parece que todo conduce a Hogsmeade Porque Hogsmeade es muy grande ¿Ya puedo volar? No, no ¿Para qué? Ya va Ojo ahí Con fringo No No con fringo Acción Nervioso No Nervioso no se pone Vale vámonos Yo me quiero ir de aquí Porque quiero volar Quiero volar Incendio No hombre Aquí está cambiado Aquí está cambiado Vale Cuando pueda volar Por favor me avisas ¿Esto se pilla? Uh Ya ves Los crisopos A tope de crisopos Ya estoy fuera Ole Ole ¿Cómo era esto? Vale Ah por cierto Ya podía ir a hablar Con el profesor Para mejorar la escoba Así que poco se habla de eso ¿Eh? Ole Hay que coger muchos de estos Ahí tenía que buscar el What? Que lagazo baby A ver A ver A ver A ver Un castillo Debió de ser majestuoso En su día Pero me falta uno ¿Dónde está? Se ha pirado ¿Eh? Dale Dale Ahora vemos el castillo Dale a tope de globos Este 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 Que estaba escondido Muy bien Dale a este también Eso es Ole Desafío de desbloquear El protaglobo En un sitio como este Vale Vamos a ver El mapita Aquí al fondo ¿Dónde es exactamente? Quiero ver por si hay algún Algún TP importante Que coger Que de hecho Si que los hay Vale Y por ahí Al fondo Yo estoy aquí De hecho Aquí tenemos uno Vale Vamos a ir cogiendo TPs Vamos a ir cogiendo Los TP Porque va a ser Luego Buenardo Vamos por aquí Eso es Cuidado con los árboles Ahí va Venga Lo tenemos Hay que atravesar Los árboles Cosas así Espera 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 A ver Estoy escuchando Escucho mucho paso ¿Es tú de esto? ¿En serio? Accio Incendio Ahora tenemos cena ¿No? Ojo Escucha ¿Qué signifuga tú? Increíble La rana inmortal Bueno Pues nada Poco se habla de esto A ver Hemos dicho Que en el mapa Había algo Para coger Aquí Un TP Que me estoy aquí Yo haciendo Mis lucoras Podemos ir al TP Gracias Es importante Ah que está dentro ¿No? Y como no tengo para abrir Pues no puedo ¿No? Así vamos ¿Puedes abrir la puerta normal? Ah pues sí Vale Perfecto Voy a hablar con ella Pero en realidad No quiero ¿Te pasa algo? Casi me atacan los lobos Uy los lobos He logrado sobrevivir Por los pelos A la próxima Tendré que prepararme mejor Me vendría bien Un poco de trueno brebaje No tengo esas cosas Supongo que los alumnos No tenéis cosas así No 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 de momento Lo siento Pero no Si pudiera Te ayudaría Pero no llevo nada Ahora mismo Vaya Es una lástima Esperaba que te hubieras Habituallado mejor Ya estamos Ya estamos Pues Voy igual que tú Sin nada Vámonos de aquí Que al final Al final me pongo chungo Vale El siguiente TP por favor Interesante Lo tenemos aquí al ladito Eso es Eso es Venga Rebelio Rebelio Oh Dios Todo lo que se rebelia Esto podría ser peligroso Si no tengo cuidado Sí 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 Molto peligroso Sí 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 Pero solo los muggles Sufren de esas enfermedades Así que no te preocupes Campamentito ¿No? ¿Son pájaros? ¿Qué era eso? Eh Soy yo Espera Perdona Que no te he dicho nada Me presento Incendio ¿Me dejas ver algo? No veo nada Gracias Eh 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 10 puntos para ti Pero bueno Vamos a Vamos a Vamos a A ver A ver A ver Vamos a calmar ¿Me puedo bajar de aquí? Incendio No ¿En serio? A ver A ver ¿Puedes Irte hacia la derecha? ¿No puedes ir por ahí? A ver ¿Puedes apuntar al perrete? Gracias A ver Vamos a calmar ¿Pero por qué? Vamos a ver Vamos a ver Si nos centramos un poquito Claro Eso te ha gustado Eso te ha gustado Claro Como si ¿No? Vale Una pregunta A ver Amigo Eh Eh Chucho Que estoy esperando Con tu Este Déjame Un segundito Estoy aquí probando cosillas Ven aquí No Vamos a ver Echate Una curita Por cierto Estamos aquí Ahí 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 Estamos jugando Al Al Ok Vale Ya Uh Anda Muerte Vale Perfecto He jugado un poco Al Al P.K.A. de cuidado Para no tengas cuidado Lo he hecho como muy Muy mal Vamos a decirlo Lo he hecho como muy mal Pero no pasa nada Ya corto yo un poco de todo Leña La próxima Mira Punto de talento Y eso también Explota Que sumo y explota El moja Repare Mmm Levioso Accio Lumos Mira Te he hecho un lumos Vale Levioso Accio Incendio Con fringo La que le acabo de dar al pájaro ¿Crees que le ha pasado algo? Nada Vale Algo importante que llevarme Si Por allí Y dejo ya de jugar Y seguimos Venga Que me entretengo Con dos de higos Ole Incendio Vamos a ver Soy muy rápido Para esto Venga Vale Vamos Dale un poquito Ahí a la escoba Vale Bájate aquí Vale Vale Se pilla desde el aire Perfecto No lo sé Oh Oye Y desde aquí Puedo ¿Cómo? Ven aquí Levioso Ven aquí Venga Y ahora un par de combitos Así fáciles Ya está Pues claro A ver Algún hechizo más así ¿Qué tal? No, no Toma ¿Petrifique? Perdona La que no está escuchando Se acabó El furtivismo El furtivismo Acabemos con los furtivismos Y unos pocos de rebelión Uh Aquí hay ¿Qué tienes guardado para mí esta vez? Pues ahora mismo Lo que viene a ser Un poquito de Eh Pating He escuchado otro por ahí ¿No? ¿No nos queda nadie? Vale A ver Ah Esto era Vale Vale Tenemos Piedras Tenemos Totem Si los quito Todos ¿No? A ver ¿Cuántos Totem hay? Pin, pin, pin Pin, pin Me puedo subir aquí Vale ¿Va por Tamaños? ¿O es que hay que hacer un parkour? Ah Tengo que hacer el parkour ¿No? Venga Venga Eso es Muy bien Muy bien Cambiado de cámara Ahí Reto Eso es Eso es Muy bien Ahora Muy bien Eso es Genial Listo A tope Lo tenemos Ahora Otra prueba de Merlin De estas hechas Ole En Merlinaco Dame cosas Desafío completado Probable de Merlin Ya está Todo rebelio ¿No? Sí Venga Pues tengo que ir Tal que allí Ahora Deja de entretenerte ya Por Dios Es que veo enemigos ¿Por qué veo enemigos? Venga Sigue, sigue No te entretengas Ya vendremos a buscar cosas Va Perfecto Perfecto Y a ti también Venga Segundito Que estoy ya a lo mío Esperamos Se hace de día Muy bien Venga Ya estoy aquí Profesor Fish ¿Dónde está la torre? ¿Esta? Venga ¿Y por qué vamos por aquí? Si está la torre detrás No sé ¿Hay alguien ahí? No sé No Seguidores de Runrock Veo a una docena Pero podría haber más Vale ¿No podemos esquivarlos Y aparecernos en la torre? Podríamos Pero no sabemos Qué hay en la torre Sin embargo Me gustaría saber Por qué están aquí Han montado el campamento Algo más adelante Sugiero que investiguemos Un poco Antes de hacer nada más Vamos ¿Seguro? Que yo soy muy de entrar En plan Ya está Esto no pinta bien No Para nada Y sería buena idea Usar aquí el encantamiento Desilusionador Ven Ya estamos No hace falta Anunciar nuestra llegada Pues escúchame Yo ya me lo he puesto No sé qué haces tú con la vida Sí Ahora no Ahora no Vale Pillar un enemigo por sorpresa Te permite lanzarle Petrificus Totalus De esta forma Puedes incapacitar a los enemigos Más débiles de manera permanente O infligir gran cantidad de daño A los más fuertes Vamos que se vienen en sigilo Loco Ataque pocho Precha Vale Ocho Vale Seguidor guerrero Pero en plan Hago un click y ya Ah Petrificus Totalus Ole Bien hecho Me lo puedo llevar Ah Uh Que desaparece Venga Un rebelio Yo creo que está cerquita ¿No? A mí ponme una docena de humanos Y los fulmino a todos Tiene que haber algo aquí Lo ha dicho Ranrock Sí, 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 sí A ver, a ver, a ver Petrificus Totalus Ay Shhh Mía, mía Que hay como muñigotes, eh ¿Me das algo? Tiene que haber algo aquí Lo ha dicho Ranrock Claro, claro Si le ha dicho Ranrock El raro Si le ha dicho el raro Venga Muy bien chaval Me voy a hacer esto Al sigilito Sigilito Sigilosos Este Va encapuchadísimo, eh El enanado Encapuchado Tiene que haber algo aquí Ahí Lo ha dicho Ranrock Ole Ole A ver, esos están juntos Están juntitos Vamos a dejarles De momento Llévate las cosas De llevar Ahí hay un cofre Nos lo llevamos Es que así Escúchame A ver ¿Dónde estaba? Aquí Lo otro más Más espectacular Te voy a decir yo Que no Pero escúchame Que así tampoco Te voy a decir yo Eh Vale Voy a hacer estos primero Porque están separados Y luego me voy a los otros dos Porque no sé si uno Al morir Al lado del otro Al quedarse Petrificus Totalus Va a decir algo con la vida Petrificus Totalus Aquí puedo hacer algo En esto No, no Vale Pues escucha Me quedan dos Voy a hacer clic clic A ver si me vale Venga Que ya voy chavales Tranquilos Que ya acabamos En tres Dos Uno Sí Estoy yo Mira Pues estoy yo Rebelio Un rebelio Rebelioso Uh, ¿qué es esto? A ver Investiga en la torre Y los alrededores Busca algo relacionado Con los nombres ¿Qué nombres? ¿Por qué aquí? Nada más, ¿no? Nada más Vale Voy a verter sangre Uh Ha sido un error fatal Eh Espera, 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 espera Espera, espera, espera Que no tenía preparado Vamos a ver Con calma Por favor Venga Pero a quién estás atacando A mí me puedes explicar A quién atacas Una demostración Pesosa Acción Incendio Levioso Protego A ver Vamos a calmarnos ¿Vale? A ver Venga Con fringo Ahí Mira aguantado Acción No Vaya Tranquilo Tranquilo Levioso Acción Incendio Uh Fue que nada Bombo Protego La tuya Ah, vale Ha dicho Expulso Escucha ahí Lo ha expulsado El FIG este Enchufa Vas a tope FIG Ahí, ahí, ahí Sí Tranquilo Acabamos de empezar Uli Uli ¿Seguro? ¿Algún secreto abajo? Nada Pues la abrimos A lo homora ¿Ves? Ya está Un encantamiento Desbloqueador Muy útil Ahora no hay tiempo Pero si no lo aprende rápido Podemos practicarlo Al volver al castillo Por favor Por favor Se dio un detalle Por tu parte Hay muchos cerrojillos Por ahí Rebelio Vale Vale, seguimos por aquí Vamos bien Otro rebelio aquí Eh Eso ahí Eso ahí Estas escobas Estas escobas llevan siglos Encantadas Esto es la torre de San Bacar ¿Quién ha dicho eso? Ah El festival este De nivel 3 tú De nivel 3 ¿Qué dices loco? Hola profesor ¿Ha dicho torre de San Bacar? Eso Así es El profesor Bacar Es un guardián Al que aún debe conocer Me alegra ver Que acerté al asumir Que nos veríamos de nuevo Poco después De nuestro último encuentro Pero bien poquito Así hace un momento Aunque por la conmoción Que he oído Debo suponer Que no le resultó sencillo Llegar hasta mí No profesor Encontramos duendes Fuera de la torre Que los duendes Supieran de mi cámara Es inquietante Pero si también Han hecho una conexión Con esta torre La amenaza Podría ser mayor De lo que pensaba Razón de más Para que avancemos Ok Mackey Abajo Cerca de la entrada Se ha abierto Una reserva De magia antigua Como las que ya Ha visto antes Úsela Para acceder A un umbral Me temo Que no puedo decir más Como el profesor Figg No puede ir con usted Le esperaremos En la cámara De los mapas Recuerde Lo que vea Vale Necesitamos comprender Cómo sabían Los seguidores De Ranrock De una torre Que perteneció A un guardián Sin embargo Por el momento Tiene cosas más importantes En las que pensar Como un almacén De magia antigua ¿No? Sí señor Entonces dejaré El asunto En sus cada vez Más capaces manos Dicho eso Tenga cuidado Sí señor Lo veré de vuelta En la cámara De los mapas Venga Déjame Pero enséñame Lo de Claro Que si no Una reserva De magia antigua Sí, sí, sí Abajo Cerca de la entrada Salta, salta Venga a ver Por aquí decías Que había algo ¿Por dónde? Perdona Que se nos levanta El suelo ¡Ole! Abrimos de muros Es que tengo Hechizos para todo ¡Rebelio! Suena a Raruno Vale No pinta enemigos De momento Vamos bien No hay nada Que buscar La primera prueba Entremos entonces Vale He visto esto antes En Gringotts Y en la sección prohibida A ver Si yo me pongo este Y cambio A esto No Eso Eso lo he sacado Porque me he esquivocado Quiero un Este aquí Y Y de momento No tengo más ¿No? Pues eso se queda ahí Así Si yo uso esto Y luego uso esto Perfecto Venga Vamos ¡Rebelio! ¡Rebelio un rebelioso! Más asombrado Que No sé Ahí me he quedado Gente Acabar la frase Vosotros Ya estamos tirando De puentecillos Reparo No No repara Pensabais que sí Pero no Vale Vale Créame un Vámonos Eso ha debido de tener algún efecto Sí Has puesto Echaré un vistazo Has puesto Un Mejorar Del Tap-Tam este Venga anda Tira 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 Cruza Cruza el puente Espero que el puente No se deshaga Vale ¿Podéis dejarme Darme cosas pochas Por favor? Y poder darme cosas Tremebundas Nada Vámonos 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 ¿Ya? ¿Qué efecto era ese loco? Rebelio ¡Rebelio! Un combate Voy, vay, vay, vay Que luego se me viene Y se me olvida Venga Tus espacios ¿En serio, loco? ¿Ya estamos con los espacios? ¿En serio? Es que tenía que haber vendido de todo Ah, de un inventario pequeño, eh Valgo a mí Más rastros de magia antigua Debe de haber algo distinto Sí Se ha creado una sala ahí enorme Escúchame Comprendo Qué manía Tengo que darle al botón sin querer tú He gastado ya de esas como cuatro o cinco A ver Eh No hay algún talento Que sea más inventario No he podido mirarlos Vale, vamos a mejorar Esto, gente Los impactos de Confringo Producen Proyectiles incenderios Que buscan los objetivos Más cercanos Me mola Porque Este, por ejemplo Los amigos están cerca Que han invocado Atraídos hacia ti Este combo es bueno Este y este A ver No me voy a venir arriba Porque 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 Luego tengo por aquí Dice Provocar daño A un objetivo maldito Causa daño A todos los objetivos malditos Pero para eso tengo que meterme por aquí Historias, ¿no? Espelear Mucho afecta A los enemigos Igual que una maldición Los enemigos malditos Reciben más daño Y este es el de Maldecir, ¿no? Bueno, 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 bueno ¿Este sigilo qué es? Este para flexear ¿Vale? O sea, este es flexeo total De una A ver Los impactos con el lanzamiento básico Reducen el tiempo recabado de los hechizos Este está enorme Vale He hecho un poquito de hueco Vale Andejo en media luna Aquí teníamos otro Vale Y ya está, ¿no? Venga Pues para dentro Ole Ese es el No Ese no es el puente Por el que voy a venir Aquí había Si yo te hago un licenciado Nada, ¿no? Pues acaso De aquí nada, ¿no? Vale Y nada Venga Let's go Ahora sí, ¿no? Se ven Rebelio Se ven en cositas A ver Otro rebelio a esta altura Bueno, 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 bueno Bueno ese tipo Bueno ese tipo Las estatuas no son muy buenas Efectivamente Al menos esta vez sé que esperarme Uno, dos, tres O tengo más alrededor Vale Mira, mira, mira Cómo mola eso A ver Pues ya estaría Que la has dado al Vale Ok, venga Arriba Ven aquí Toma Toma Claro Ya, te voy con el este Y voy cargando el otro Perfecto Bueno, pues sí, sí Easy peasy Decían, ¿no? ¿Hay algo detrás de esto? No, no Seguro que no hay nada Esto me suena de algo Ah Ah, que no hay nada Decías Ah Salta, salta Salta Ah, tío ¿Qué haces con la vida? Ahora sí Claro Ahora sí ¿Qué ha pasado? Vale Para pasar A otro lado ¿No? No es al otro lado Bueno, bueno, bueno Que se pone esto juguetón ¿Eh? Rebelio A ver Si quiero ese cofre Venga Vamos al día Tapa oscurita Vale Si yo me subo aquí Hago así Y me vengo aquí Salta, hombre Salta No sale, ¿no? No sale Vale Quietos, quietos ¿Qué haces? Ya se ha tirado Nah Pues le dan por aquí Todo al otro Levioso Claro, porque un levioso Siempre te pone nervioso Venga, vámonos de aquí Si voy allí Hago eso Hago aquello Y hago lo otro Me parece estupendo ¿Qué efectos ha tenido Ese estallido De magia? Ay Accio Accio Vamos al tope Vamos al tope Iba dicho que no Pues ahora sí que voy Ole Ole Ven Quita el accio, hombre Quita el accio Que me has dado ¿Otra vez? Llego 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 Chaval Por los pelos Pero llega La sala cambia Más estatuas Rebelo Ojo Cuidado, eh Creo que le ha dado uno de todos Vamos a ver Eh Asalta al otro Asalta al otro Espelea Espelea Y que hachazo que te dio Vale Anda Si te lo esperabas Eh Vale No A ver Vamos a ponernos Serio Va Carronazo que te grío Muere el polvo Muere Increíble No me lo ponen Muy fácil Nada Destroza Nos ponemos serios O nos ponemos serios Accio Sabes que llegas Sabes que llegas Vale Y el siguiente Accio Para tu casa No Venga O para tu casa El siguiente accio Vale A ver A ver Ven aquí Eso es A ver que cambia la sala Vale Se va abriendo más Se va abriendo más Gente Vale Accio Y donde hay otro Vale No hay No hay arriba Por abajo Si 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 pero no Vale Quita 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 La accio Ahí Ahí Parece que Tengo que Explorar Este arco Por ambos Lados Vale Amigo Bandido Vale Pues si Hacemos Así Accio Vente para acá Claro Claro Y entonces Ahora Eso es Eso es Eso es Y ahora voy por aquí abajo Claro Pero A ver Si yo en este lado Este trozo No le tengo Accio Pero claro Tampoco puedo llegar Entonces Tengo que ver Tengo que ver Como cambia El salto Cuando Salgo Del arco Vale Ya lo tengo Ven aquí Ven aquí Que esto es más fácil De lo que parece Claro 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 Bandido Claro Mira las escaleritas Laterales Ahora Si Esto es lo que me faltaba Gente Esto es lo que me faltaba La escalerita lateral Accio Vamos Yo lo cojo Es el cofre Vale A ver No sé cuánto inventario Puedo llevar Esto es un cofre legendario Entonces Vamos a hacer una cosita Vamos a asegurarnos Un huequito Eso es Y ahora ya lo abrimos Con toda la calma Y tranquilidad del mundo Perfecto Eso es Tengo que usar Los dos lados del arco Para llevar la plataforma Al otro lado del puente Muy bien Entonces La plataforma Está aquí Salta hombre Salta bicho La cuestión ahora Es que si yo cruzo Vale Crúzalo para otro lado Claro Yo tengo ahora Eso ahí Yo aquí arriba Ya no puedo subir O si Si que puedo subir Vale 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 Perfecto Accio Oye Y desde este lado ¿Puedo coger el cofre? No Eso es Tengo que usar Los dos lados del arco Para llevar la plataforma Al otro lado Vale Hola que te crío ¿Qué haces? Te cuesta Suelta la acción Gracias Madre mía Hay a veces que le cuesta Gente Nunca me acostumbraré A estos suelos Venga Me lo llevo Rebelio Nada por atrás ¿No? Sigamos ¡Yija! Más combatitos ¿No? Venga A ver Madre mía En un momento Me he cubierto O sea Vamos a ver Que poquito Quiero ¿No? Vale Para atrás A ver Acción Le dio Con fringo Incendio Ay Camilleto Protego De España No, eso no se puede Proteger Vale, vale, vale 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 Vale, vamos a ver Sigamos Con fringo Espelear Incendio Acción Le dio Cálmense Venga Uno por aquí Acción Incendio Levioso No No se ha puesto nervioso Acción Levioso Con fringo Incendio Espelear Madre mía Madre mía Madre mía Vale, dale, dale Ahí No se puede bloquear Vale De momento Vamos a ver Vamos a ver Venga, va Nos ponemos serios Va Atentos Que se viene Levioso Acción Incendio Con fringo Levioso Acción Incendio Con fringo Incendio Levioso Acción Incendio Con fringo Eso sí Espelear Ahí sí Vale, bien Toma Mira, mira, mira En tu cara Lumus Vale Ponte los bienes Que estás troleando Ya Acción Con fringo Nos ha gustado ¿No? Pues eso es lo que hay Así es mi nivel Venga Eh Toma ¿Te ha gustado? Toma Es que cuando me pongo serio Hoy cuando me pongo serio No sé ya ni por dónde iba Por ahí habré venido Por abajo Vale Me pongo serio Gente Me pongo serio Vale Vale Y las que ha cambiado No tengo ni idea Vale Esto es para coger el cofre ¿No? Lo de Bájate Hombre Bájate ¿Qué haces? Ay Dios mío Se choca A ver Súbete A ver Si yo hago así No Gracias Vale El cofre ¿Dónde estaba? En el otro lado Venga No me voy a entretener En el cofre Va Ya volverá por el cofre Tranquilidad Y dale con el Que lo has enganchado ahí Dale candela Vamos Que vamos muy lentoso ahí Vamos Sube Te dan pocimillas ¿No? Venga Pocimillas Pocimillas Voy a ponerme serio Porque las pocimas Ya van justitas Venga Rebelio Rebelio Meloto Y el cofre Que te he criado Déjame coger el cofre Ya está Ya dame lo que quieras Uh Cinco pociones Se viene Combatito Venga Vamos Vale No tiene muy buena pinta Toma Acción Con fringo El con fringo Este no me da Vale No Venga Vamos Vamos a recuperar un poquito de esto ¿Me ha dado desde su casa? Sí Acción Le dio Con fringo Eh Ese no me ha dado Y lo sabes Vale Vamos a empezar a hacer Cosas Encantadoras Venga Uno fuera Vamos A ver Ven aquí Hace esto Hace esto Nos giramos por aquí Y la acabamos por aquí Reparo No 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 Caca Caca No reparo Toma Hace esto Eco Eco Jojo 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 Toma Anda Lanzas cosas Vamos Acción Ven aquí Fíjate un ratito Eso es Toma Yo te confirmo Es pelear, mus Venga, arriba Arriba Ya está, venga, así, rapidito Vamos gestionando Vamos, que viene el tocho Tómate una podi, tómate dos Por si sube la mareada Vale Así estamos, ¿no? Venga, tómalo Vale Ok, ellos también se han puesto serios Vale, muy bien Ok Bueno, yo sería lo mismo Vale, yo creo que tengo que hacerle los ataques que correspondan Cuando salga Me explico Vale, y tengo que esquivar Importante eso, verás Viene Eso es Si es que te estaba viendo venir Vale, y ahora tengo que ser más rápido Venga Habilidad Toma Mientras te voy dando ¿Eh? Vale Venga Ya está, controladísimo Te tengo Cuando haga el 1 Yo voy a lanzar el 4 A ver No sirve de nada Venga Posala Acción Cárgale ahí Venga, venga, venga Dale, dale, dale Toma Eso te lo esperabas Calmémonos 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 Eso es Eso es Vamos No No Caca Caca Concentración Antes de todo concentración Claro Claro Venga Vamos Toma En la cara Otro que te crío Confrido Es pelear Incendio Está muy loco De incendio Venga, carga Vamos Confrido Incendio Os agaso Es pelear ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Uy, no tengo puentes Espera, espera, espera Bueno Más o menos Bien ahí Dale, normal No Vale Venga, dale, dale, dale Dale, dale, dale Concentración máxima Vale, 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 vale Acción Buenísima Confrido Es pelear Acción Legiosa Confrido Es pelear Vámonos A tome Concentración He sufrido He sufrido No te voy a decir yo que no Pero Hemos sufrido Vale, vale, vale Vale Madre mía, tú Sí, ya te digo Pilla la ¿Por qué no has pillado? ¿No te deja pillar? Vaya, hombre Puedes pillar las recompensas, ¿no? Te las habrán dado, por lo menos Después de estar aquí con el Speleambus No sé qué ¿No cuánto? Uh Eh Esta escalera juguetona es Anda Rebelio Rebelio Rebelioso Otro pensadero Vale, esto será para luego En primer lugar El cofre Venga Lo primero El cofrecito Y como me digas ¿Que no? Vale Bueno Bueno ¿Hay alguno que tenga verde? Este tiene verde Venga 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 por ahí Guantes de Quidditch Vamos a ver el pensadero Nunca mejor dicho Lagrimita que te crió Vistasos que echo yo Duda Duda Ole Pues para adentro Tu capacidad Para transformar Lo que te rodea Es extraordinario Madre mía ¿Qué ocurre? Estaba pensando en matarte Digo Mi padre no tiene visos De mejorar Temo que jamás Se recupere De la muerte De mi hermano Es angustioso Ver sufrir A los seres queridos La sequía Fue hace años Pero el dolor Por su pérdida Es tan profundo Ahora Como lo fue En su momento Más que Pilares bonitos Necesita paz ¿Y si pudiera ayudarlo Profesor? Ya Haces mucho Por tu padre No es suficiente Quiero que no sufra más Ya sé que resulta tentador Usar esta magia Que estás dominando Para traspasar Los límites Del mundo físico Sin embargo Las emociones humanas Tienen su poder Ni la bruja Más bien intencionada Y competente Es capaz De saber Las consecuencias De manipularlas De forma irrevocable ¿Y qué puedo hacer Ver como el sufrimiento Lo carcome? Tú no debes Cargar con ello No he sido muy convencida No he sido muy convencida ¿Eh? No hay año En que los alumnos No me sorprendan Viendo cosas absurdas En las hojas Bienvenida de nuevo A Hogwarts Profesora Morgana Ya es profesora Tú Creo que tardaré un poco En acostumbrarme Profesor Rookwood Me alegré al saber Que había aceptado El puesto de profesora De defensa Contra las artes oscuras Siéntese Isidora Cuéntenos Sobre sus viajes En realidad Esperaba que usted Y los demás Quisieran venir A mi casa Esta noche Tengo muchas cosas Que contarles Sería una maravilla Se lo diremos A los demás Estupendo Pues les veré allí Me huele a trampa ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Ha vuelto? ¿Está fresco? Otro recuerdo Sí, sí, sí Ahora hay que encontrar La salida La salida está por aquí Más piedra cristalizada Por ahí Por ahí Por ahí Efectivamente Por ahí ¿Qué ha pasado? Bueno, vamos a ver Mapita 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 Ya he visto Lo que tiene que ver ¿Ole? ¿Su colega? ¿Qué tenemos aquí? Voy a clase En Hogwarts, señor Y este es el profesor Figg Profesor Charles Ruckwood A su servicio ¿Ha superado alguien La primera prueba? Así es, profesor Ruckwood Yo lo he visto antes No conocen los... Lo vimos en el pensadero De Gringos Con el profesor Rackham Así es Así que has encontrado El traslador Para ir a la cámara Del profesor Rackham Y has descifrado El mapa del guardapelo Que encontraste Encima de ese pensadero Sí Encontré algo Que no sé qué es Flotando sobre el último pensadero Ah, sí Encontrarás un objeto similar En cada prueba Vale Debes encargarte De que no les pase nada Los necesitarás Para completar el viaje Que hemos preparado para ti Ok Una vez que los tengas todos Te diremos qué hacer con ellos Muy bien ¿Puede decirme algo De la siguiente prueba? Antes de continuar Quería hablar con Charles Acerca de la urgente situación De los duendes ¿Los duendes? Sí, amiguetes Esta persona Ha visto rastros De una poderosa magia oscura En manos de los duendes Junto con su mentor El profesor Fidd No solo encontró duendes Acechando fuera De la torre de San Bacar Sino también Un poderoso duende En mi cámara De Gringotts Hmm Me temo que lo más sabio Sería detener las pruebas Hasta saber más En este asunto Confiamos en usted Por supuesto Veamos Espere, profesor El nombre Rookwood No le parece ¿Que hay una conexión Con Víctor? Tal vez Pero no podemos estar seguros De su importancia Detenerla Por el momento Dígame ¿Qué vio en el pensadero? Antes de que Isidora La bruja del último pensadero Fuese profesora en Hogwarts Discutió con el profesor Rackham Sobre el uso de la magia Para eliminar el dolor Hmm Hmm Esperemos que el próximo pensadero Nos dé más contexto De momento Debemos averiguar ¿Qué sabe Rahn Rock? Con sinceridad No sé ni por dónde empezar Quizá conozca a alguien Una vez vi a Sirona Hablando con un duende En las tres escobas Parecían amigos Bueno Merece la pena probar A ver que averigua Y por supuesto No olvide Mis estudios Sí señor Aprender hechizos gente Si no No nos lo dejan continuar Antes de irte ¿Qué ha pasado? Cuéntame Antes de irme ¿Qué ha pasado? Profesor ¿Ha encontrado remolinos de magia Por el mundo? Eh Aparte de los de nuestro camino No que yo sepa ¿Qué son? Una prueba del empeño De los guardianes Por manipular el poder De la magia antigua Si no me equivoco Que no suele ocurrir ¿Qué? Debería poder utilizarlos Para aprender Y mejorar su magia Gracias señor Mantendré los ojos abiertos Perfecto Venga Okidoki ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado la ropa tú? ¿Qué te ha pasado en la ropa? ¿Ya está aquí de por abajo? Vale Estaba con los vestiditos Para arriba Uf Leí el correo Tengo mucho correo A tope de correo ¿No? Ven a ver Me devuelve Vale Sí Esto ya estaba Esto ya estaba Acá hay otro Ven a ganarme en cuanto pueda Sacado de vuelo de viaje Poco por el tío en el ministerio Espero que hayas aprovechado Mejor tiempo que yo Profesor Ya está Ya está Ya tenemos todos abiertos ¿No? Vale Bueno Lo que te comento Vale gente Vamos a dejarlo por aquí Yo creo que Bien Bien interesantillo Nivel 17 200 esta experiencia ¿Cuánto llevamos ya de esto? Poco ¿No? Ya haremos un 15 Un 20 Mira Un 15% de los desafíos Pero claro 15% de los desafíos Que es Madre mía Bueno Pero eso en general Vete tú a saber Bueno Espero que os haya gustado Lo dejamos por aquí de momento Y continuaremos aprendiendo Un hechizo más Y haciendo alguna misión principal Adiós Chao Chao